No importa que no sepa hablar inglés Yo no quiero más que el poder Por eso canto esta canción El prolenaco y español Haré todo por un voto a mi favor Te daré 500 besos, un abrazo y muchos besos Para que me recuerdes como el hombre de tus sueños Y un póster para tu pared Solo mira esa silla, está muy sola, pobrecita Si no la gano hoy, mi esposa se me vuelve artista Y sin chamba me quedaré Pero soy guapo y joven y sé que quedaré Me dicen que no soy más que un títeré Un producto más que vender No hagas caso, es un rumor El peje fue quien lo inventó I'll do anything just to be the president Just for your vote Ya aprendí de inglés Enrique Yo, 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 now check me out Hoy el peje es tabasqueño y habla aquí de nacimiento Así me pujo Fox, no fue Enrique Peña Nieto Mejor votan por mí, yo no ladro, yo no miento Y más eres viejito, ya verás que te concierto Enrique Peña, ¿cómo quieres ser mi presidente? A dinosaurios de verdad Porque si no ganas se lo van a cenar Con vino y con pan Ya no cuentes más mentiras de que hay mala economía ¿Acaso no compraste un reloj de maravilla? De Villan en Beverly Hills Millones de dólares, brode En cambio ven lo que pasó cuando estaba Carlos Salinas Perdimos nuestras casas por sus tranzas y movidas Y aún así trabajas con él No Si piensas como yo, solo sígueme No debe llegar al poder México tapada más No quiero un dinosaurio más Porque todos juntos lo podemos lograr No dudes más